¿Qué es el Círculo de Empresarios de Gran Canaria? Hoy estamos viviendo un día histórico para el Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Y un día histórico porque nosotros, que creemos en la competencia, nos encanta que haya círculos y que se extiendan los círculos por las otras islas. Y Lanzarote ha tomado la iniciativa de constituir un Círculo de Empresarios. Lo ha hecho de forma rápida y yo creo que ejemplar en cuanto al dinamismo y las formas. Compartimos plenamente los dos círculos, los fundamentos, los fundamentos liberales sobre los que basamos nuestra idea de crecimiento económico y de desarrollo social. Y hoy tenemos el primer encuentro para reflexionar de forma conjunta. Llevamos 35 años reflexionando de forma individual en Gran Canaria. Y hoy se une Lanzarote y creo que pronto se podrán unir Tenerife y quizás Fuerteventura. Por lo tanto, vivimos un momento en el que la libertad individual, la forma de entender el crecimiento y el desarrollo social como se vive en todos los países del mundo que tienen la suerte de tener rentas per cápita y condiciones de vida mejores, pues que nos podamos aproximar poco a poco a esa idea y a esa realidad. Yo creo que la colaboración público-privada debe ser el modelo a seguir. No solamente nos lo piden en Europa, sino que en el momento que somos capaces de ponernos de acuerdo la parte privada con la parte pública, pues se acelera mucho el desarrollo. Y se acelera mucho el desarrollo social, el económico por supuesto, pero el social también. Entonces, para mí ahora mismo es el único camino que podemos hacer. Y sobre todo, si damos imagen de unidad, de seriedad, y si el sector empresarial está totalmente formado, serio, pues la parte pública va a tener mucha más confianza en poder llegar a este tipo de colaboración.